Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Uno de ustedes dos se va a llevar el pase para los mil dólares y el otro le vamos a dar el certificado de lápiz papel ubicado en Montemar Plaza y certificado para Altitude Trampoline Park. Importante que los jóvenes y menores aquí en Puerto Rico ganan, nadie se va sin un regalito. ¿Ok? Vamos a seguir. Orlando. ¿Dónde se encuentra, silencio total, dónde se encuentra la Sagrada Familia? A Toledo, B Madrid, C Barcelona. La C. La C, Barcelona. Correcto. Joyce, voy contigo. ¿Quién se considera el padre del psicoanálisis? A. Freud. B. Young. C. Piaget. La C. La C. Y eso es incorrecto. Simon Freud era la correcta. Joyce, te lleva el certificado de 50 dólares de lápiz papel, Altitude Trampoline Park. Pasa por ahí. Pero Orlando pasa por los mil dólares, Orlando. ¡Eso! Felicidades, papá. Sigue estudiando. Y ahora, mis amigos. Ven acá, Pepe. Esto, maestro. Ay, ay, ay. Llegó el momento esperado. Todo Puerto Rico esperando. La llamada loca por nueve mil dólares. Concurso a todo Puerto Rico con 787 y con 939. Si usted tiene 787 o 939, lo voy a estar llamando. Recuerda que al principio di la clave. Lo di varias veces. Ay, ay, ay. Yo puedo hablar con la persona, este JD. Ajá. ¿Podemos hablar con la persona? Claro. La realidad es que el que se lo lleve tiene que ser fan del programa porque tiene que haberlo visto. Es la única manera porque lo dije una sola vez. Tiene que haber sintonizado al principio del show. Tiene que haberlo por obligación. O sea, que por más que yo hable con la persona, la persona tiene que ser fan de Puerto Rico gana. Ahí está. Vamos a hacerlo. Viene, vamos a coger los números. Pendiente todo Puerto Rico a su teléfono. Ok. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. 9 mil dólares. Muchacho, 9 mil. Y entonces, Pepe, alguien del público, el que sea, el que levante la mano, el que quiera, le das un numerito, cualquiera. Ay, ay, ay. Que no se vea, obviamente, el número. Qué nervios. ¿Cuál será el número? 9 mil en juego. Wow. Estoy nervioso. La última vez llamamos, contestó la muchacha de Cabo Rojo, la señora. No se sabía la clave. Un numerito, donde quiera. Del 0 al 9, Pepe. Del 0 al 9. O que te diga el número, Pepe, y tú lo apuntas. Ayúdala. Vamos a ver. Ay, papá Dios. Ay, Dios mío. Ahí está. Ayúdala con el número, Pepe. Todo Puerto Rico pendiente a su teléfono con la clave de Puerto Rico. Gana. Vámonos, vámonos, vámonos. Ay, Dios mío. Vámonos. Ay, Dios mío. Buena suerte a todos. Diedos cruzados, todo el mundo. Diedos cruzados. Voy con el 187. Ay, ay, ay. Vamos a ver. 9,000. Se fue el 187. Se fue. Su llamada ha sido enviada a un sistema automático de mensaje. Vamos con el 939. 939. Vamos, vamos, vamos. 939, pendiente. Disculpa. Vamos otra vez. Ay, Dios mío. Estoy ansioso. Vamos. Se fue el 939. Vamos. Se fue. Por favor, probé tu llamada nuevamente. Ay. Estamos desculpados. Tu llamada no fue a través. Hoy es lunes. El miércoles hay 10,000 dólares. ¡Oye! El miércoles subimos el premio a 10,000 dólares. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. El miércoles damos la clave nueva a las mismas seis y vamos por 10,000 dólares. Así mismo, es pendiente el miércoles para que tenga la clave tempranito por 10,000 dólares. Adolfo. El miércoles vamos por 10,000 dólares. ¿En qué momento llegamos a 10,000 dólares? ¿En qué momento? Este miércoles por 10,000. Y ahora nos vamos con el carrito de compra, Jadie. El preferido del pueblo, supermercados selectos. Oye, mira ahí. Mira quién está ahí. Amarilis. Amarilis, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bienvenida a Puerto Rico, gana. Gracias. La veo allá contenta, aplaudiendo. Está chévere. Desde Jacksonville, Florida. De verdad, bienvenida. Estoy con mi hermana y mi sobrina. ¿Su hermana que está por ahí? Sí, y mi sobrina y mi familia por acá, Simara. ¿Y usted está de vacaciones? Estoy de vacaciones. ¿Y vino a traerlos a ellos por acá? Sí, ellos me trajeron a mí. Ah, ellos los trajeron por allá. Un anuncio no pagado. Claro. Sí, quiero exhortar a todo el mundo en Puerto Rico que vaya a la página de Simara Velázquez Correa. Ella necesita una van porque ya mi hermana no puede cargarla y necesita con rampa. Y estamos haciendo sorteos todas las semanas, así que conéctense en Facebook. Déjame ver, coge el micrófono en un momentito. Hola aquí. Amarili, cuénteme de nuevo, venga para acá, vamos a ver. Ok, ¿ella es su hermana? Sí. ¿Ella? Ella es mi hermana. Ella es su hermana. Ok. Ella es la mamá. ¿Ella es la mamá? ¿Esta es para mí, mi amor? Sí, la cartita. ¿Ah, la cartita para mí? Para ti. ¿Están haciendo qué? Cuéntame. Estamos haciendo una rifa porque necesitamos una minivan con rampa. Ok. Porque ya mi hermana no puede cargar. Entonces ella necesita para que pueda montarse en el carro. Ok. Y estamos haciendo rifas semanales. ¿Cómo se la rifa? Pues conectados en Facebook a la página de ella. Ella tiene una... ¿Cómo yo puedo buscar la rifa? En Facebook bajo Simara Velázquez Correa. ¿Simara? Velázquez Correa. Ok. Y allí también en la página de Facebook tenemos la cuenta de ATH móvil que pueden donar también. ¿Y el número de ATH móvil? Que hay mucha gente buena. Esta la voy a matar porque no, mira, no lo tienes que no sabía. Así que a cooperar. Sí, sí, vamos a buscar la ATH. Sí. No, no me voy hasta que tenga el número ATH. Ella es bien independiente, sabe señas, es bien alegre. Me avisa cuando la tenga el número ATH. Sí. Vamos a ver. 939. 213. 6132. Dímelo otra vez. 939. 939. 213. 6132. 6132. Sí. Día ATH móvil para mi amiga. A mi amiga que ella nació de dos libritas y no iba a llegar al año y tiene 32. Muy bien. Amén. Mira, nuestra buena gente de Selectos va a estar bien, 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 bien acorde conmigo. Nuestra buena gente de Selectos y Clorox que limpieza que nos une en Navidad, satisfacción garantizada. Yo estoy seguro que ellos me van a dejar hacer esto. Le voy a regalar la compra de Selectos. ¡Eso! La compra de Selectos. Ya está. Y mira, nuestros amigos de Gráfica, mira lo buenos que son aquí en Telebundo. Gracias. Mira, Gráfica es rápido. ¿Quién está allá? ¿Cintia? Mira, Cintia rápido lo buscó. Mira, ese es el número de ATH móvil. 939-213-6132. Y nuestra buena gente de Selectos le va a regalar la compra. ¡Ya está! ¡Vamos a regalar la compra, Gabriela Rifa! Yo vine por el cloro. ¿Tú viniste por...? ¿Y qué por el cloro? Por ganarme el cloro. Ah, pues mejor porque te llevaste a la compra. Ven, te va a dar la compra. Yo voy a ir a pausa, vengo allá. ¡Sí, dinero! 939-213-6132. ¡Coopera!